Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Seams Grand Cross Bienvenidos en este caso a un nuevo vídeo de novedades Gente, esta nueva actualización de Grand Cross viene, diría yo que más cargada que nunca o con un contenido bastante grande Y me llama la atención teniendo en cuenta que hace apenas una semana los desarrolladores de Grand Cross dijeron en una carta de los desarrolladores Que, oye, nos hemos dado cuenta de que igual nos estamos pasando Os prometemos que vamos a relajarnos un poco en futuras updates Pues toma, ¡pum! ¡Dos nevoseres por la puta cara! La verdad es que me parece bastante mal y al mismo tiempo me parece bastante bien Ya sabéis que soy bastante fan del hecho de que tengamos contenido, contenido, contenido Como creadores de contenido valga la redundancia, pues obviamente me viene bien Pero al mismo tiempo yo también agradecería un poco de Relax Una semana en la cual podamos permitirnos el hecho de decir, bueno, Relax, no ha salido nada nuevo Sí, un eventito que tenemos que farmear, el Battle Event, dos gemitas esta semana, hoy está bien Vale, perfecto, pero no todo esto, todo esto, no podemos parar Este juego nos tiene totalmente esclavizados, gente Así que sin más, vamos directamente a lo que es la publicación oficial del foro de The New Barrel Como siempre tenemos aquí todas y cada una de las cosas que vienen en este nuevo mantenimiento Así que es posible que como siempre, mañana, conforme entre la actualización al juego live Pues tengamos algún tipo de información extra o, bueno, tengamos algo más desarrollado de lo que lo tenemos por aquí Así que también le echaremos un ojo, no os preocupéis De momento me voy a quitar detrás de Hawk porque me da bastante mal rollo No sé cómo ha acabado ahí, no preguntéis, de verdad, es mejor no preguntar Y vamos directamente a hablar sobre esta actualización Capítulo 3 de historia, en la cual, pues bueno, imagino que nos enfrentaremos junto con King y Diane A Gloxinia y Droles, si no recuerdo mal creo que era En ese momento de la historia Y como vamos a tener a esa nueva Diane novia Y bueno, a King novio que también lo estáis viendo por aquí Pues imagino que ya se darán el piquito, gente Uno de los momentos más bonitos que tiene Seven Deadly Sins Ya sabéis que son la pareja que más me gustan Diane y King Porque quien le guste Van y Elaine Tiene serios problemas mentales De igual manera, pues bueno, tendremos un nuevo capítulo de historia Luego veremos abajo todas las recompensas que nos va a proporcionar ese capítulo de historia Tendremos la Tower of Trials Un evento que es, por así decir, el más complicado de Grand Cross En cuanto a PvE Ya sabéis que, bueno, siempre está la opción de rankear muy fuerte En lo que viene a ser el Guild Boss y cosas por el estilo Pero de igual manera, la Tower of Trials es el reto PvE más potente de este juego Por lo menos eso es lo que tengo entendido de la gente que ha jugado a la JP Sabéis que yo no lo he tocado, yo no he tocado a la JP Con lo cual, pues bueno, iremos viendo conforme vaya saliendo Que es lo que nos va a traer esta... Bueno, conforme vaya saliendo, no, iremos viendo mañana Que tan reto es esta nueva Tower of Trials A la cual le daremos caña y muy posiblemente tengáis algún tipo de vídeo Hablando sobre ella Que al mismo tiempo, luego veremos un poquito más abajo Que nos explican un poco lo que es esta Tower of Trials Que no comprendo muy bien como funciona O... O no va a ser tan difícil como yo pensaba Ya lo iremos viendo, pero bueno Podremos conseguir a King vestido de novio Gracias a Final Boss Taizo ¿Pero qué hace? ¿Cómo puedes decir Final Boss Tuigo no sé qué? Pero como... Lo que me parece una falta de respeto Es que Tuigo no sea el Final Boss O sea, que Taizo sea el Final Boss Yo estaba convencidísimo Digo Tuigo, Tuigo, Tuigo Final Boss Tiene que ser Tuigo porque el meme es Tuigo ¿Cómo que Taizo? ¿A quién le importa Taizo? No le importa a nadie Taizo son mierdas Tuigo tiene su gracia Tuigo tiene un buen meme Pero bueno, va a ser Taizo Final Boss Y si conseguimos quedar entre el 70% de los jugadores Una vez hagamos este Final Boss Pues podemos conseguir totalmente gratis El traje de King novio Lo cual está bastante bien En fin, nos pasamos ya con las recompensas del capítulo 13 de historia Tenemos por aquí gemitas Tenemos por aquí tickets SR parte 2 Dos colgantes SSR Y más cositas que bueno Lo de siempre tampoco importa Como estamos acostumbrados a estos 5 tickets totalmente R's No sé si alguien ha sacado un SSR de estos tickets De verdad que vaya a echar la lotería Que yo creo que le va a tocar 100% seguro Y por aquí tendríamos lo que os estaba mencionando No, bueno, es que vamos a bajar el ritmo Os hemos escuchado tal Un héroe no Dos Tenemos dos nuevos héroes Tenemos a Dian Novia Que viene obviamente Haciendo combo con el King novio Que a quién le importa Habéis visto esta preciosidad Tenemos a Dian Novia Dian Gigante Novia Que es una auténtica preciosidad de carta Y tenemos la primera unidad Global First del juego Oslo y Hock El vídeo que subí hace un par de días Cumplimos la teoría Cumplimos la profecía Que dije Y hemos acertado Es de las pocas veces Que me animo a hacer teorías Sobre este juego Y por fin acierto O me pongo a acertar Y la verdad es que lo agradezco bastante Y estoy bastante contento De haber acertado Aquí tenemos las características Del personaje Como sería la carta Que la verdad es que es muy bonita La carta de Hock y Oslo Es muy pero que muy bonita Y tendríamos por aquí Sus habilidades Así como la carta de Dian Que es otra auténtica Puñetera preciosidad Y también sus habilidades Las cartas en sí ¿Qué tal están? No lo sé ¿Les voy a tirar? Por supuesto Me encantan Me encantan Me da totalmente igual Como si son la mayor mierda Que os puedas echar en la cara Me da igual Pepe pero que haces Mucho mejor tirar el festival Me da igual Y ojo cuidado Porque no sabemos Que va a venir en su banner Importante Seguimos pendientes De cuál va a ser El relleno del banner Si van a ser personajes seasonals Si van a ser personajes de relleno normales Sigo apostando con que serán seasonals Hay mucha gente que está de acuerdo Y que le parece bien Hay mucha gente que está de acuerdo Y que le parece una puñetera mierda Que vayan a poner seasonals Y sobre todo el tema de Gother verde Que ya veremos si acaba apareciendo mañana Así que lo veremos Estaremos al tanto de ello Pero vamos a continuar De momento no tenemos ningún tipo de información Del banner Así que esperaremos Y vamos a hablar De esto de aquí Esto hay mucha gente Que no ha quedado claro Qué es lo que es Y yo entre ellos La verdad Me ha llamado bastante la atención Y es que hay un Fraudring de Coinshop Cosa que yo desconocía totalmente Que es un Fraudring azul Como estáis viendo por aquí Este Fraudring de Coinshop Lo vamos a poder conseguir Todos aquellos que compremos el Hogpass Y si me estoy Me estoy incluyendo Porque tengo serios problemas De ludopatía Me estoy incluyendo En que lo vamos a conseguir Totalmente Gratis no Lo vamos a conseguir Sin necesidad de pasar por la Coinshop Y es que este personaje No va a tener banner Va a ser Posiblemente el primer personaje De Coinshop De este juego Que no tenga banner Sino que va a aparecer directamente En el Hogpass Aquellos que lo compréis Lo vamos a poder conseguir Y aparte Cuando se termine el Hogpass Supongo O cuando se termine el Hogpass Dos semanas después Podremos comprar A este Fraudring En la tienda de monedas Como siempre Por 10 monedas de platino Ya que es un mandamiento O por 7 monedas de platino Así que Nuevo personaje De Coinshop Tengo entendido Que es como una helia azul Pero algo mejor No tengo ni idea También le echaremos un ojo Porque obviamente Vamos a conseguir este héroe Aparte en el Hogpass Pues tendremos las típicas Recompensas de siempre Imagino que unos 30 35 diamantes También estáis viendo Por aquí un par de sellos Que están bastante chulos De Hockey Oslo Bueno De Hockey Oslo Y de Oslo Que no se Está cantando Sin más Muy chulo Sabéis que Hockey Oslo Me parece una unidad Súper chula Me parece bastante Bastante chula Y por otro lado Seguiríamos por aquí Un poquito más abajo Con los nuevos eventos Tendremos cajas secretas En la cual simplemente Pues no sé si habrá Algún tipo de código Si hay código Me cago en mi putísima madre Porque no quiero Que esté todo el mundo Preguntando Oye Cazo Y el código cual es Oye por favor Dime cual es el código Oye Es imposible Es muy doloroso Pero bueno Seguramente haya código Ya veremos Que es lo que nos traen También tendremos Tickets para sumonear En el banner De Dian Novia Y de Oslo Y Jock Cosa que se agradece mucho ¿Cuántos? No se sabe Esto es un ticket de multi O es un ticket de single Tampoco se sabe ¿Por qué? Porque si bajamos un poquito más Aparte de que volverá El evento este De que tienes que decidir Por qué camino quieres ir Y te encuentras Unas recompensas u otras En función del camino Que hayas elegido Etcétera Bueno totalmente aleatorio Más recompensas Como estaréis viendo Un poquito por abajo Estaréis viendo que tenemos aquí El evento de login Las special mission Y si bajamos un poquito más También veréis Que en el final boss Taizo Importante No os equivoquéis Final boss Taizo También tenemos un ticket de estos Este ticket Quiero pensar Que es un multi ¿Vale? Quiero pensar que es un multi Así que si es un multi Tendremos un total de 3 multis Por lo menos Con lo que nos han enseñado Hasta ahora Así que perfecto A darle caña gente Que obviamente Pues bueno Son summons gratis Ya sean singles o multis Si son singles Pues es vergonzoso Porque 3 singles Es sencillamente vergonzoso Espero que sea un multi Por cada ticket Con lo cual tendríamos 3 multis gratis A este banner Que ya veremos mañana Que es lo que nos trae Yo imagino que será el típico banner De yo que sé 300-600 Y al 600 Puedes elegir una de las dos unidades No lo sé La verdad No lo sé Porque no me acuerdo De lo que sale en JP Pero imagino que será 300-600 300 SSR 600 eliges Una de las dos unidades Del banner Yo espero que me salga antes Y poder parar Porque quiero las cartas Porque son bonitas Por coleccionismo Pero tampoco quiero Volverme loco Porque no No cunde Gente Hay que relajarse un poco No puedo parar Con este maldito juego En fin Evento de login Como estáis viendo por ahí Tenemos el ticket de summon Tenemos por aquí también Tickets de summon Tanto de raza Como de humanos Que esto pues bueno Da totalmente igual Porque suele ser una moneda SR Y tenemos Al principio de este check in event Tenemos aquí Una medalla de Superawaken Si Ya entra el Superawaken Y si Hay que empezar a hacerlo Sobre todo a ciertas cartas Los vain Es uno de los mejores targets Si Importante Vale Lo iremos viendo un poquito más adelante Porque abajo del todo Hay detalles sobre el Superawaken Special mission Que imagino que serán Las misiones estas de aquí Las misiones Si imagino no Serán estas Que si lo guéate durante 3 días Que si hazte 3 demonios Que si no sé cuántos Que si no sé más Al fin y al cabo Special mission Que podremos completar Y que con ellas Conseguiremos también un ticket Insisto Espero De multi Vale Mysterious Fragment Exchange Shop Ya sabéis que durante estas semanas Durante esta semana Perdón Hemos estado consiguiendo En las misiones diarias Un fragmento diario En cada una de estas misiones normales En las En las especiales no Ya lo sabéis Pero bueno Un fragmento de estos Con estos fragmentos Vamos a poder comprar medallas de Superawaken ¿Cuántos? No lo sé Mañana saldremos de dudas Pero bueno Podremos comprar medallas de Superawaken Así que espero Que no os hayáis dejado Las misiones diarias sin hacer Eran muy importantes Luego Misiones por gasto de oro Por gasto de oro Vamos a poder conseguir también Medallas de Superawaken Imagino que solo una Y los materiales Que estéis viendo por aquí Que también se agradecen bastante Simplemente por gastar oro Ahora mismo de oro Estoy bastante canino Pero es lo que hay Tampoco me voy a quejar en exceso En la tienda de monedas En la tienda Coinshop Vamos a poder volver a comprar A nuestra querida amiga Rita Que para aquellos que no lo farmeasteis en su día Cuando salió Scanner Verde O no lo farmeasteis en su día Cuando apareció el banner de los Vayne La podréis volver a comprar Si no recuerdo mal Por 10 monedas de oro En la tienda de oro Pero no lo sé Así que mañana saldremos de dudas Y os lo mencionaré Festival Reward Union Esto no sé qué va a ser Si va a ser Algo relacionado con Con el Fuerte Solo crees Solemos estar acostumbrados a eso O simplemente un nuevo evento En el que vamos a conseguir estas recompensas Y aquí teníamos Las típicas recompensas Que podemos conseguir En el evento de De elegir el caminito Y a ver qué nos sale Así que bastante bien Por otro lado Final Boss Taizo Las recompensas de este Final Boss Estáis viendo que son La skin de King La skin de Dian Cosa que se agradece muchísimo Y hasta donde tengo entendido No hay ningún tipo de skin Como tal Que podamos conseguir de este evento Ni Final Boss Taizo Ni Final Boss Tuigo Ni Final Boss El enano cabezón Que no sé cómo se llama Ni me importa No sé si se va a poder conseguir Ninguna skin al respecto Por lo que vemos por aquí No Pero bueno Podemos conseguir diamantes Ticket de Summon Skin de King Y de Dian La de Dian Pues bueno Me encanta Así que perfecto Y continuaremos un poquito más abajo Para ver estas skins Que imagino que estas skins Aparecerán directamente En la tienda de monedas Conforme Con la tienda de monedas Perdón En la tienda Con diamantes En el momento en que desaparezcan Skins que son Preciosas De verdad Me encantan Me hacen muchas gracias El Melihawk Y el Banslow Como lo queráis llamar O el Kingslaw Me hace mucha gracia Pepe pero Que hace Esca Esca Hock Mola mucho más A mi me gusta mucho más Melihawk Me parece mucho más cutre Y cuanto más cutre mejor Pepe pero Lleva bigote Da igual Habéis visto el peluquín Que lleva Hock aquí Me hace mucha gracia Y diréis Bueno Podrían haber puesto también Hocklin O Merhawk O algo por el estilo No Han puesto skin de astronautas Porque No lo sé Pero también me hace bastante gracia Así que No No creo que compre ninguna skin Al menos con dinero real Pero estas skins van a caer seguro Al menos la del medio Pepe pero que hace Me da igual Que es un personaje de mierda No compres skins Me da igual Son muy bonitas Las voy a comprar ¿Por qué? Porque este juego me tiene Ludopatizado perdido Nuevos bundles Esto es lo que me da rabia Muy posiblemente me compre alguno No lo voy a negar ¿Por qué? Porque tengo problemas también Con este juego Como os estaba mencionando Durante todo este vídeo Me compre alguno para sumonear ¿Qué hace? ¿Tienes gemas de sobra Para poder tirar Sin necesidad de comprar eso? Sí Pero si compro eso Me garantizo O me Tendré menos problemas En un futuro Para tener suficientes diamantes Para tirar en futuros banners Así que si dejan de sacar Este tipo de banners Que sacan Para que nos gastemos los dineros Personalmente lo agradecería bastante De igual manera 77 tickets 33 tickets en cada bundle Se podrá comprar Imagino 3 veces Cada uno de ellos Quien compre estos tickets Más de 3 veces Quien compre estos tickets Estos tickets más de una vez Tiene serios problemas De momento a mí no me ha ocurrido Así que tengo problemas Medianamente decentes Pero severos tampoco muchos Así que al fin y al cabo Si queréis sumonear Sin gastar vuestros diamantes Podréis comprar diamantes Que son 60 por el pack Y 77 tickets Y también Es que Buah Es que no sé qué va a ser Porque claro Es que No Van a ser singles Van a ser singles Lo del Lo del Porque es que no se diferencian En nada creo ¿Verdad? Se diferencian en algo No se diferencian en nada Van a ser singles Gente Van a darnos 3 cochinos singles En el banner Espero que Simplemente esté De alguna forma ¿Cómo decirlo? Eh Para que ocupe menos espacio ¿No? Disminuido No es la palabra Que estoy buscando Pero ya me entendéis Como que Simplemente en el login Vayamos a conseguir Muchos más tickets Pero que solo nos muestren uno Porque así queda más Más cute En la imagen Por favor No seáis tan cutres De regalarnos 3 cochinos singles Aquí tendríamos uno Que imagino que serán más Así que En la special mission Tenemos uno Así que espero que sean más Y lo mismo Con el final boss Aquí tenemos uno Espero que sean más Porque Lo de tener que comprar Para poder tirar Con tickets Me parece súper cutre En fin Never mind Ofertas del Black Friday Bastante decentes Comparadas con las que tuvimos Anteriormente Que eran vergonzosas Una en la cual Podremos elegir Un personaje SSR A placer Y también conseguiremos gemitas La cual pues bueno No se cual va a ser Los personajes que podremos elegir Lo veremos mañana Y también Un bundle en el cual Vamos a poder conseguir Un ticket SSR diario Junto skip tickets Lo cual se agradece bastante Porque son monedas de platino Y como veremos Un poquito más adelante Las monedas de platino Las monedas de oro En si Las monedas de personajes Van a ser muy importantes A partir de ahora Vale gente Mucho cuidado El último bundle De que es Ni puñetera idea Engraving Para Hawk Obviamente Bueno Imagino que será Hawk Oslo Oslo Hawk O Hawk No lo sé Engraving Supongo Porque creo que El engraving de Hawk Ya estaba Vamos a confirmarlo Juraría que el engraving de Hawk Ya estaba Y ahora tengo curiosidad Merlin hija Puedes vestir bien al cerdo Pregunto Yo juraría que si que estaba Gente Pues no está Pues no está No pusieron el engraving De Hawk En el anterior Bueno pues supongo que El engraving de Hawk Funcionará también Para el engraving De Oslo Hawk Así que si queréis Hacérselo Pues bueno Estáis en vuestro derecho Y también Como veis por aquí Platinum Coin Shop Van a entrar directamente En la coin shop Va a entrar directamente En la coin shop Que cosa más rara No Pues no es lo que decía antes De que podremos conseguirlo En el Hawk Pass Y si no Pasado X tiempo Podremos conseguirlo En la coin shop Claro No viene de un banner Así que tiene sentido Lo meten en la coin shop Directamente gente Así que Pues bueno Quien queráis comprar este fraud Por 10 monedas de platino Podréis hacerlo Aunque bueno Teniendo en cuenta que Que está el super away Es que son Sucios a más no poder En fin Nuevos sellitos Algunos de ellos del Hawk Pass Si no tengo mal entendido O no sé si todos Y aquí hablaríamos Del super away No me voy a indagar mucho en esto Porque no sé si haré un vídeo Hablando al respecto sobre esto Creo que es bastante importante hablar Sobre esto que os mencionaba Super away Que ya sabéis que es esta mecánica Que nos permite Aumentar las estrellas De nuestros personajes Para aumentar sus estadísticas ¿Cuánto? No lo sé No sé si depende del personaje No sé si siempre son las mismas estadísticas Se puede llegar a aumentar Las estrellas de nuestro personaje Hasta 4 estrellas rojas Tenemos 6 estrellas amarillas Y podemos aumentar Nuestro Bueno El nivel de nuestro personaje El awaken de nuestro personaje Hasta 4 estrellas rojas Lo cual aumentará muchísimo Bastante Sus estadísticas Esto se va a venir Bueno Tenéis que hacerlo Para los personajes que estéis utilizando Para vuestro equipo PvP Para vuestro equipo del Guild Boss Para vuestro equipo En fin Para prácticamente todo Tenéis que hacerlo Sé que es un poco coñazo Pero es lo que hay Importante ¿Vale gente? Esto es muy importante Para poder hacer el super away Tenemos que tener el personaje Hecho awaken A 6 estrellas Perfecto No pasa absolutamente nada Y simplemente También tener en cuenta Que el super away Que tiene un máximo De 4 estrellas Que son las 4 estrellas rojas Pero vamos a pasar con esto Para utilizar Las super awaken coins Que son las monedas Que hemos visto anteriormente Por ahí arriba Simplemente Pues bueno Se las daríamos al personaje Y aumentaríamos en una barra De progreso Esa barra de progreso Básicamente Cada vez que la rellenemos Nos daría una estrellita más Importante También podemos utilizar Medallas de héroe Ya sean de plata De oro O de platino Obviamente Cada rareza superior Nos daría más 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 progreso En la barra Como os estaba mencionando Pero Es importante también Esto que nos están poniendo Por aquí Primero Si nos pasamos De los puntos Que le vamos a dar Imaginaos Nos quedan 30 puntos por rellenar Y una moneda de platino Da 60 Pues esos 30 Que nos estamos pasando Me lo he inventado No son valores exactos Porque no lo sé Esos puntos Que nos estamos pasando No los vamos a recuperar Los vamos a perder Así que Importante Que lo calculéis Lo mejor posible Vale gente Estos puntos se perderán Y ya está No contarían Como algo extra Así que muy pero que muy importante Y aparte de esto Esto es muy importante Y es que La Gauge O sea lo que viene Es lo que tenemos que llenar Será menor En función De la cantidad de dupes Que tengamos del personaje Es decir Si tenemos un personaje Uno de seis Nos va a costar Más monedas de superawaken O más monedas de personajes Hacerle el superawaken Mientras que si tenemos Un personaje seis de seis Es más sencillo Hacerle el superawaken Es un sistema Un poco pay to win En el sentido de que Toda la gente que haya podido Conseguir personajes con dupes Les va a poder hacer el awaken O el superawaken Mejor dicho De una forma más rápida Y más barata Pero en lo que hay También es una forma De agradecer a la gente Que le invierte y no lo juego Algo del dinero Que le está invirtiendo Así que Bueno Pues no está del todo mal Por otro lado Tendríamos por aquí La Tower of Trials Que es una Tower of Trials Que básicamente Tenemos un total de 25 pisos Según tengo entendido Tendríamos acceso a partir De la misión 155 de historia Del episodio 155 Perdón Y accederemos desde la taberna Vamos aquí a Battle Y aquí abajo Podremos acceder Sin ningún tipo de problema Aquí Insisto Según tengo entendido Había hasta 25 pisos Cada 5 pisos Tendremos como un piso De relax Del paro De que ahí nos podremos parar A tomarnos un cafelito A ponernos un sándwich mixto Algo por el estilo Y podremos cambiar el equipo Por lo visto Una vez empezamos la aventura Es decir, yo que sé Que vamos del piso 5 al 10 Pues del 5 al 10 Vamos a utilizar el mismo equipo Si o si Estamos obligados Los pisos más altos Obviamente serán más complicados Y simplemente En esta Tower of Trials Vamos a poder conseguir Sobre todo Medallas de Super Awakened No sé si hay alguna recompensa más Mañana saldremos de dudas Pero al fin y al cabo Medallas de Super Awakened Que es al fin y al cabo Lo importante Así que Le estaremos echando un ojo Muy posiblemente mañana En directo Además de que hoy Estoy en directo ¿Vale? Hoy voy a estar en directo A las 10 gente Estaremos en directo en Twitch Lo tenéis siempre abajo en la descripción A las 10 estaremos en directo en Twitch Jugando PvP contra vosotros Y a partir de las 12 Marathon Muy posiblemente 12 horas O más De World of Warcraft Sale hoy la nueva expansión Y toca darle caña Así que Nada más gente Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Como siempre podéis apoyarlo Con un pedazo de like Compartiendo con vuestros amigos Y suscribiéndoos al canal Para más contenido diario O prácticamente contenido Perma De Seven Delicious Grand Cross Nada más Ah por cierto Esto Han dado la recompensa De la gente Que participó En el concurso de dibujo Ya sabéis que yo participé Obviamente Y participé con esta maravilla Y quien diga que es basura No tiene ningún tipo de idea de arte Subí incluso El vídeo en el cual Hablaba de esto Tenéis el vídeo subido en el canal De cómo fue el proceso creativo De esta maravilla En Paint Así que espero que le echéis un ojo Pero básicamente He ganado 30 llamantes Por hacer esta mierda A mí me parece bien gente Yo pensaba que Sinceramente yo pensaba Que no me lo iban a coger Pero he ganado 30 diamantes Simplemente por hacer esto Los se agradece bastante ¿Quiénes son los ganadores? Hay 6 elegidos 6 He hecho 6 así Porque soy subnormal Hay 6 elegidos Y son estos de por aquí Son una locura En particular Mi favorito es este Y simplemente para votar Pues bueno Tenéis que venir a esta publicación Y venir aquí Y votar Yo tengo muy claro Yo tengo muy claro Que voy a votar A mi querido amigo Al de arriba Porque me parece una maravilla Que por cierto Aquí también hay Notable Mentions La mía no está Cosa que me duele bastante Pero bueno Es lo que hay No saben apreciar el arte Aquí hay cosas muy chulas Gente La verdad es que la gente Hace unas maravillas Por ahí increíbles Pero bueno Han decidido que estos Van a ser los 6 Que participarán en el Concurso final Y recordad que el ganador Se llevará 1000 diamantes Así que elegid bien Si conocéis a alguien de por aquí No le votéis Porque es Un hijo de la gran Pero bueno Yo voto 100% Por esta de aquí Hecho a bolis A bolígrafo Con bolígrafo rojo Y bolígrafo negro Es una locura de arte Y básicamente Yo voy a votar A este 100% Así que nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Ahora sí que sí Me despido De nuevo Directo esta noche Suscríbete para más contenido De Gran Cross Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete para más contenido!